Productores de fresa en el Estado de México se iniciaron en el uso de camas de plástico y riego tecnificado en sus cultivos, con lo que aumentaron más de 30% sus cosechas. Gracias a la capacitación recibida, productores del municipio de Arteaga, en Coahuila, han podido elaborar diversos productos a base de nopal, dándole un valor agregado a la cactácea. El principal producto agrícola que se cosecha en la Ciudad de México son las hortalizas. Entre estas destaca el amaranto, con sus 150 hectáreas cultivadas. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron un nuevo polímero orgánico formado a partir de manzanas, arándanos, nueces y corteza de roble. Morelos busca posicionarse como el primer productor de bioturbocina a base de aceite de jatrofa curcas y planea producir un millón de litros diarios de este combustible para la aviación. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticia 7. Esta es la información. En Villaguerrero, en el Estado de México, se cuenta con una tradición de muchos años en el cultivo de la fresa. Ahora los productores de esta región han comenzado a implantar tecnología de acolchonado y riego por goteo, lo que les ha permitido obtener mejores cosechas. Adoptar una nueva manera de cultivar la fresa le permitió a Nicolás Montes de Oca González aumentar su cosecha y mejorar sus procesos de producción. Y es que en elegido la finca del municipio de Villaguerrero, en el Estado de México, los freseros se iniciaron en el uso de camas de plástico y riego tecnificado, con lo que aumentaron más de 30% sus cosechas, lo que animó a este agricultor, con más de 30 años de experiencia, a implementar esta tecnología en sus cultivos. Pues más producción, en poquitos sale más producción porque a libre, a tierra, como plantábamos antes, por decir, a una hectárea vamos pensando que le cortamos un promedio de libre, así en acolchado, le cortamos unas 30 hectáreas a la temporada. Así, yo pienso que le cortamos como más, o sea, vamos pensando en unas 40, 45 toneladas por hectárea. Otra de las ventajas que conlleva instalar el encamado en el cultivo de la fresa es que el trabajo de deshiervado y mantenimiento se reduce y la afectación por el clima húmedo que afecta a la cosecha también disminuye. Sale un poquito más, la fresa más grande, porque, o sea, las abonadas, o sea, lo que ponen de, ¿cómo se le dice? Sabono, sabono, fumigos, todo más cómodo, más cómodo para limpiarla, también, pues sale menos maleza. Y fue gracias a los incentivos otorgados para la producción por las autoridades federales y estatales que este agricultor pudo realizar la adecuación de su cultivo. La verdad me dio un apoyo, un apoyo en acolchado, que es acolchado, cintilla, y es la primera vez que hago esto. Con los cuidados adecuados, cada planta de fresa puede vivir hasta dos años, produciendo dos cosechas por año durante mes y medio. Esto genera hasta 15 empleos de cosechadores por cada hectárea de fresa sembrada en esta zona del Estado de México. Gracias a la capacitación que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro les ha brindado, productores del municipio de Arteaga, en Coahuila, han podido elaborar diversos productos a base de nopal, dándole un valor agregado a la cactácea. En el municipio de Arteaga, Coahuila, los productores siembran y procesan el nopal, dándole un valor agregado a la cactácea. Para lograr la elaboración de diversos productos hechos a base de nopal, los agricultores han recibido capacitación por parte de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro sobre cómo sembrar y cosechar correctamente para obtener un producto de calidad. Y de esta manera es como preparan mermeladas, galletas, empanadas, pies, nopales en vinagre y en salmuera, productos que ofrecen en el centro de gobierno y en las oficinas de la Secretaría de Agricultura en el Estado. Con más de 13 años de existencia, la microempresa formada por ejidatarios del lugar ha logrado mantenerse como una fuente de trabajo para los habitantes del municipio. Los representantes de la microempresa comentan que el nopal es un cultivo muy noble y de plantación rústica, el cual se produce sin tantas complicaciones y se puede vender a precios equivalentes al del tomate o chile en época invernal, sin perjudicar sus ingresos. El amaranto era parte importante en la dieta de los aztecas. Este alimento cada vez es más valorado por sus nutrientes, sin embargo, la producción en la Ciudad de México todavía no se ha llevado a su máximo potencial. Las hortalizas son el principal producto agrícola que se cosecha en la Ciudad de México. Entre estas, el amaranto destaca por sus 150 hectáreas cultivadas cada año, principalmente en Xochimilco, Tlahuac y Milpalta. Sin embargo, la producción sigue siendo local y regional por falta de organización y regulación comercial, según afirman los productores. Para mejorar la fabricación, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México propone que se integre un esquema de buenas prácticas, garantizar a los productores precios justos y facilitar el acceso a esquemas de mecanización. Mientras que especialistas estiman que normas locales ayudarían a difundir los valores nutricionales del amaranto y mejorar la comercialización. Por su alto valor nutritivo, aprovechamiento integral, brevedad del ciclo de cultivo y crecimiento, ha sido considerado como un alimento estratégico para el futuro. En la época prehispánica, lo que hoy es San Mateo Atenco fue el lugar en donde se sembró maíz, frijol y amaranto para los imperios de la Triple Alianza, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Esto de acuerdo a un estudio reciente de la Universidad Autónoma del Estado de México. A través de una investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, San Mateo Atenco fue identificado como el lugar donde se sembraba maíz, frijol y amaranto exclusivo para los imperios mexicas de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. La investigación precisa que en el año 1474, el rey Axayacatl conquistó el señorío más importante de Toluca, Calixtlahuaca, y eligió las mejores tierras de la zona para sembrar el alimento de los tres reinos de la Cuenca de México, o como fueron llamados la Triple Alianza en la época prehispánica. Las parcelas destinadas a estos alimentos abarcaban un estimado de 806 hectáreas para producir el alimento imperial. La selección de estos terrenos, añade el estudio, fue porque se encontraban junto a un lago y eran tierras con grandes humedales, características que se encuentran plasmadas en las láminas del Código Mendocino y en la matrícula de atributos del Valle de Toluca. En ambos documentos se expresa lo que ahí se cultivaba. Se dice que en el Valle de Toluca entregaba al Imperio Mexica o a la Triple Alianza diferentes trojes, es decir, almacenes de maíz con chía y otros de frijol con huautle, semilla del amaranto. Tiempo más tarde, cuando Hernán Cortés, adueño de los almacenes de San Mateo Atenco, inició el cultivo de trigo y con la conquista del Valle de Toluca y Tenochtitlán, ocupó las tierras para establecer el primer criadero de cerdos en el centro de México, usando el maíz imperial para alimentar a los animales. Con el fin de encontrar nuevos materiales para la industria, que sean orgánicos y amigables con el medio ambiente, investigadores de la UNAM desarrollaron un polímero que resulta muy atractivo para el sector alimentario, médico y electrónico. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron un nuevo polímero orgánico formado a partir de manzanas, arándanos, nueces y corteza de roble. Los polímeros son compuestos formados por la unión de cientos de miles de moléculas. Entre los naturales se hallan el algodón, la seda, la lana y la celulosa. Y entre los artificiales, el más popular y conocido es el plástico. Bautizado como poliácido gálico, este polímero desarrollado por la UNAM está formado a partir de moléculas de ácido gálico, el cual se encuentra en las citadas frutas. Su importancia está en que cuenta con características que lo hacen atractivo para la industria alimentaria, médica y electrónica, como lo explicó el investigador Miquel Jimeno Seco, desarrollador del polímero. Hay una gran diversidad de industrias en las cuales este polímero podría tener aplicación, eso derivado de sus diferentes propiedades que tiene, entre ellas por ejemplo semiconductor, pero también antioxidante o también antimicrobiano. Podemos manejar desde industria de materiales hasta industria biomédica o industria de alimentos, en este caso debido a que es no tóxico y está producido en un proceso no tóxico. Buscando desarrollar un material orgánico que pudiera conducir electricidad de manera eficiente, este investigador probó con diferentes tipos de materiales. Al desarrollar el producto final, se descubrió que, además de que podía conducir electricidad, también contaba con características antioxidantes y antimicrobianas, por lo que aumentaban las posibilidades de usarlo en diferentes áreas. Poliácido gálico sintetizado enzimáticamente es un antioxidante, con lo cual puede influir en la preservación de alimentos, evitar la oxidación. Pero también, por ejemplo, tiene actividad antimicrobiana, que eso también ayuda a la preservación de los alimentos. Otra de las características destacadas del poliácido gálico es que puede ser disuelto en agua, además de que el proceso de fabricación permite que pueda ser hecho de manera industrial y en grandes cantidades. Esta sustancia, a diferencia de muchos polifenoles o fenoles que no son solubles en agua, por ejemplo el propio ácido gálico, cabe decir que hay extractos naturales polifenólicos que son solubles en agua, sin embargo aquí lo que nosotros hacemos es un proceso que es escalable, que se puede producir en masa y podemos producir un polifenol derivado de este natural soluble en agua y conservando las propiedades originales. Gracias a todas estas características, otros investigadores e instituciones médicas se encuentran realizando pruebas para determinar las diferentes aplicaciones que este material puede tener. La importancia de los plásticos y polímeros en el sector primario es generador de iniciativas de inocuidad y sustentabilidad, así como nuevas opciones de estudio para los científicos mexicanos. Esto y más con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. Todas las industrias sin excepción generan algún tipo de contaminación. En el caso de las empresas del sector primario, una de ellas es el desecho de envases de fertilizantes y agroquímicos. Por lo que, a través de comités estatales de sanidad vegetal, organismos auxiliares del Senacica y el Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines, se busca recoger 3.300 toneladas de envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola en todo el país. Actualmente existen 66 centros de acopio temporal y 959 centros de recolección de envases vacíos de plaguicidas en el territorio nacional, mismos que fueron instalados con 21 millones de pesos recursos federales y estatales. Sin embargo, el Sistema de Recuperación y Eliminación de Envases Vacíos de Plaguicidas busca, además de la protección de cultivos, productores y medio ambiente, integrar la cadena de valor de los envases hasta convertirle en el sostén económico del programa. Bajo el lema, conservemos un campo limpio, en el 2014 se logró la recolección de 3.110 toneladas de envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola. Y hablando de envases, déjeme decirle que en Coahuila, el Centro de Investigación en Química Aplicada ofrece realizar estudios de posgrados relacionados con la ciencia de los polímeros. De acuerdo con el director de posgrados de la institución, Luis Alfonso García, existen cuatro programas acreditados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT con nivel de competencia internacional. Entre estos, destaca la maestría en Ciencias en Agroplasticultura, que a través de un programa de dos años busca resolver los programas científicos de interrelación plástico-agricultura, como el mejoramiento de la calidad de los cultivos por el empleo de cubiertas plásticas, cultivos en la agricultura protegida como invernaderos y casas sombras, entre otros. La especialización en Química Aplicada, la maestría en Tecnología de Polímeros y el doctorado en Tecnología de Polímeros son otras de las opciones que esta institución ofrece. Y finalmente le comento que en Hermosillo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Sonora encontraron nuevos usos para la proteína derivada del calamar. Resulta que el colágeno que contiene este molusco es de gran utilidad para elaborar sus productos, principalmente cosméticos. Este desarrollo dará valor agregado al calamar, más allá de su captura y comercialización, ya que este molusco llega a medir más de un metro, alcanzando hasta 9 kilos de peso. Las partes más estudiadas son el manto, aleta y tentáculos, pues debido a sus diferentes texturas, proveen de colágeno de diversa calidad. Y eso es todo por ahora en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y nos vemos la próxima. A través de una estrategia estatal de producción de energéticos con fuentes renovables, Morelos busca ser el primer productor de biocombustible con fuentes renovables. Para ello cuenta con el apoyo de universidades, investigadores, productores y empresarios. Morelos busca posicionarse como el primer productor de bioturbocina para la aviación mexicana, con base en el aceite Jatropa Curcas. La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en Morelos informó que el proyecto Plan de Vuelo busca producir un millón de litros diarios de bioturbocina, equivalente al 5% del biocombustible de tercera generación que produce el país. Para lograrlo, el gobierno del estado pretende sembrar 150.000 plantas de Jatropa Curcas en 350 hectáreas, por lo que entregó las primeras 15.000 plantas a productores de los municipios de Miacatlán, Azochiapán, Telpalcingo y Huastepec. El proyecto Plan de Vuelo involucra a 17 universidades del país, 25 investigadores y productores para abastecer el combustible de nueva generación al aeropuerto de la Ciudad de México. Una de las condiciones de este proyecto es que las parcelas en las que se sembrará la Jatropa no deben estar dedicadas a la producción de alimentos. La meta es obtener una superficie de siembra de 30.000 hectáreas, una refinería, un laboratorio de diagnóstico, huertos de plantas madre, campos experimentales y un centro de innovación en bioenergía. Por medio de programas como la cría de conejos, siembra de pescados y huertos familiares, el gobierno de Querétaro promueve el autoconsumo e intercambio de diversos productos alimentarios, acciones que benefician a familias de bajos recursos en el Estado. A través de la cría de conejos, huertos familiares y la siembra de pescados en las presas de Querétaro, es como el gobierno del Estado apoya a las comunidades rurales a mejorar sus ingresos familiares. De esta manera, se promueve el autoconsumo de los productos y el intercambio de los mismos, beneficiando a las familias queretanas. En cuanto al programa de cunicultura, se han distribuido 150 paquetes, compuestos de dos conejas y un conejo, con lo que se tiene una sobrevivencia de 93%, obteniendo 2.450 crías, que son utilizadas para apoyar a más familias. Sobre los huertos familiares, 1.750 familias participan en dicha actividad, sembrando productos como lechuga, jitomate, cebolla y acelga, entre otros. Alimentos que sirven para el autoconsumo, permitiendo un ahorro a las familias de alrededor de 200 pesos, al ya no tener que comprar las hortalizas. Mismas que también les sirven para la venta de excedentes. Y en cuanto al programa de piscicultura, se tiene previsto la siembra de 25.000 alevines en las comunidades de San Miguelito y Tinaja de la Estancia, esperando obtener una producción de 40 toneladas, beneficiando aproximadamente a 10.000 personas. Académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí crearon un concepto de azoteas verdes llamado Unitecho Vivo, con el cual promueven la producción de alimentos frescos para el autoconsumo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha creado y puesto en funcionamiento el proyecto Unitecho Vivo. Se trata de un concepto para espacios verdes en azoteas, con el cual buscan promover un estilo de vida saludable. El proyecto, que contó con la participación de múltiples especialistas en diversas ciencias, se instaló en la propia universidad y cuenta con bombas de agua y riego, tiene un cuarto de telecomunicaciones, estación meteorológica, un sensor de CO2, invernadero, camas de cultivo y celdas fotovoltaicas y de composta, entre otras características. Este concepto también tiene como propósito fomentar entre los universitarios, tomar en cuenta la implementación de proyectos verdes en los desarrollos urbanos, la cultura del autoconsumo y la vinculación con el sector productivo. Entre los diversos beneficios que ofrece Unitecho Vivo están los ambientales, por la generación de oxígeno, captación de dióxido de carbono y regulación de contaminantes atmosféricos. En cuanto a los de impacto social y económico, está la obtención de alimentos frescos y sanos para su consumo o venta, así como el ahorro de energía eléctrica por la reducción de uso de calefacción o aire acondicionado. El proyecto también se ha implementado en colonias vulnerables urbanas, capacitando a más de mil habitantes en temas de sustentabilidad, puertos urbanos para producción en casa y diversas tecnologías. Asimismo, se han contabilizado 50 especies de cultivos, que son de consumo, ornamentales y hasta medicinales. El consumo de maíz puede ayudar a mantener una buena salud ocular y a prevenir la conjuntivitis o cataratas. Especialistas en oftalmología señalan que el alto contenido de ceaxantina, que se encuentra en los granos de maíz amarillo, es un poderoso antioxidante que protege a los ojos de los efectos de los radicales libres nocivos para las células y de enfermedades relacionadas con la edad. Explicaron que este pigmento carotenoide, que se encuentra presente en grandes concentraciones en el centro de la retina, actúa como filtro de la luz y los daños inducidos por esta, ya que previene el enturbamiento de las lentes de los ojos, conocido como cataratas. Además, ayuda a tener una visión aguda, porque funciona como antioxidante para evitar la formación de radicales libres que pueden dañar los tejidos oculares. Asimismo, el contenido de zinc y vitamina A y E presentes en maíz, son nutrientes que ayudan a prevenir la ceguera nocturna o la falta de visión en condiciones bajas de luz, pues la vitamina E actúa como antioxidante que protege a las células del deterioro y el daño por radicales libres. Y el zinc ayuda a la absorción, transporte y utilización de la vitamina A. Además de que su contenido de vitamina B estimula la actividad de la vitamina D, que forma parte de la composición de la retina. Y la vitamina C, contenida en este grano en conjunto con la ciaxantina, ayuda a disminuir el daño por oxidación en el ojo. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. El Celler de Can Roca, reconocido como el mejor restaurante del mundo en varias ocasiones, incluye entre su selecto menú una entrada a base de huitlacoche, maíz blanco y fermentado. De esta manera, sus comensales pueden degustar una probadita de lo que es la gastronomía mexicana. El huitlacoche es un hongo que forma parte de la cultura mexicana y que se usa en la gastronomía por su alto valor nutritivo, su contenido de aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos y polisacáridos. Los chefs mexicanos lo utilizan para preparar salsas y lo fusionan con otros ingredientes como el chile y el ajo, para resaltar su sabor y textura. Mismos que han sido adoptados por chefs de Francia, Estados Unidos y Alemania. El restaurante El Celler de Can Roca en España, el número uno en todo el mundo, se ha unido a estos establecimientos al utilizar huitlacoche para elaborar sus platillos. El menú incluye un helado de maíz blanco, maíz fermentado y un puré de huitlacoche, formando un juego de sabores, donde resalta el producto básico de la cultura mexicana, el maíz. Los hermanos Roca, dueños y chefs de este restaurante, ubicado en Girona, España, comentaron que tras una visita a México para aprender más de la cocina típica, se percataron de la diversidad gastronómica que existe, por lo que incluir el huitlacoche en sus platillos y que sus comensales degusten este ingrediente, les pareció una gran elección. El huitlacoche también está presente en los campos de maíz de España, pero no se habían percatado de él. Ahora, los agricultores se encargarán de recolectarlo para que este ingrediente no falte. La Organización Mundial de Sanidad Animal cuenta con 180 países miembros. Además, mantiene relaciones permanentes con otras 45 organizaciones internacionales y regionales y publica en línea un panorama de la situación zoosanitaria del planeta. La Organización Mundial de Sanidad Animal dio a conocer un informe sobre la situación de la salud animal en todo el mundo. A través de su Sistema de Información Zoosanitaria Mundial, brinda datos importantes sobre la producción animal, la vigilancia de las enfermedades de la fauna silvestre, el comercio internacional de animales y sus productos derivados. El objetivo de poner esta información en Internet es ayudar a las autoridades fitosanitarias de los países a contar con información rápida y directa para detectar fuentes de enfermedades animales potenciales para que puedan tomar medidas para controlar y prevenir epidemias. Con esta plataforma en línea, la Organización Mundial de Sanidad Animal muestra tablas de datos presentados de modo anual que son actualizados constantemente a lo largo de todo el año por el Departamento de Información y Análisis del Organismo. Incluye secciones sobre enfermedades e infecciones presentes, ausentes o nunca observadas, zoonosis presentes y ausentes por país y territorio, laboratorios de referencia nacionales, producción de vacunas por país, territorio y producción de vacunas por enfermedad en todos los países. Cabe señalar que este organismo intergubernamental desde su creación en enero de 1924 mantiene una vigilancia permanente y una detección precoz de las enfermedades animales en el mundo a través de una verificación científica para brindar información fiable. Además, mantiene un sistema de seguimiento de más de 120 enfermedades de animales terrestres, acuáticos, domésticos y salvajes y un sistema de alerta precoz que anuncia en tiempo real notificaciones de riesgo potencial, incluidas nuevas enfermedades. Benjamín Grayev, Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Fue un honor representar al sector privado del campo mexicano, fue un honor trabajar con este gobierno. Afirma que se le dará continuidad a los proyectos del CNA, que reconoce algunos de los pendientes que quedan. Se puede hablar de la entrada de más productos mexicanos a China, el comercio con la península arábiga, el tema de los granos a nivel nacional, que también ya son muchos años los que tenemos con precios mucho muy bajos, el tema de la leche. El también líder de los aguacateros ve un buen futuro para el sector agroalimentario y considera que el ritmo de crecimiento que ha mantenido permitirá pasar del doceavo al décimo lugar de producción mundial de alimentos en menos de 20 años. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!